¡Jejeje! Esconder y buscar, vamos a jugar Cinco patitos se esconderán aquí en la granja donde están Miren bien qué es eso allá, en tu sombrero está Encontramos a uno y quedan cuatro Esconder y buscar, vamos a jugar Cuatro patitos se esconderán aquí en la granja donde están Creo que escuché un pequeño cuac en los vegetales está Encontramos a dos y quedan tres Esconder y buscar, vamos a jugar Tres patitos se esconderán aquí en la granja donde están La cola veo de uno allá, por ahí detrás de la paja Encontramos a tres y quedan dos Esconder y buscar, vamos a jugar Dos patitos se esconderán aquí en la granja donde están A uno vi, es por allá, en tu guitarra está Encontramos a cuatro y solo queda uno Esconder y buscar, vamos a jugar Solo un patito a buscar aquí en la granja donde están Las flores se mueven, las flores se mueven Las flores se mueven, ¿qué será? Es el patito final Ya terminó, a festejar Lo hicimos juntos, ven a celebrar Esconder y buscar, vamos a jugar Le lo vi, le lo vi, le lo vi, vamos a jugar El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja había una granja Y en esa granja había una vaca Y con el mu aquí y el mu allá Mu aquí, mu allá, todo el día mu El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja había una oveja Y con el va aquí y el va allá Va aquí, va allá, todo el día va El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja había un pato Y con el guac aquí y el guac allá Guac aquí, guac allá, todo el día guac El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 io El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 io Y en esa granja había un caballo Ia, ia, io Con el mu aquí y el mu allá Aquí, guac allá, todo el día El viejo McDonald tenía una granja Ya, 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 yo En Lelo Beach City Van donde todo crecerá En la bañera me limpio yo Lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo Muchas burbujas en el baño hay hoy Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis brazos con jabón Y a tallar, ta, ta, tallar Tantas burbujas para reventar Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis piernas con jabón Tallo más limpio estaré Muchas burbujas Y muchas más burbujas yo reventaré Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo, lavo mis pies con jabón Tallo más, ya lo verás, muchas burbujas que hasta el suelo están Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, me encanta el Little Bicycle Farm Tienes sueño, tienes sueño, mi bebé, mi bebé Lávate los dientes, lávate los dientes Duérmete, duérmete Tienes sueño, tienes sueño, mi bebé, mi bebé Ponte la pijama, ponte la pijama y a soñar, a soñar Tienes sueño, tienes sueño, mi bebé, mi bebé Te contaré una historia, tu historia favorita ¡A dormir, a dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! Ya la fruta lista está, hay que cosechar Quiero el árbol sacudir, veamos lo que trae Una manzana, roja es, en mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal, el árbol sacudir El árbol sacudir, esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir, para poder comer Una naranja, rica está, de gran sabor y color sin par Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal, el árbol sacudir El árbol sacudir, esta es para ti Esta es para mí Ya la fruta lista está, hay que cosechar Son bananas, que rica es Y me las comeré cual chimpancé Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal, el árbol sacudir El árbol sacudir, esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir, veamos lo que cae Mira cerezas, dulces son Mira cerezas, dulces son Sacude el árbol, es mejor Ya verán que al cosechar Compartir Será lo ideal, el árbol sacudir El árbol sacudir, esta es para ti Esta es para mí Pues compartir Es lo mejor En Lelope Farm Compartir es genial Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Diversión Na 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 Diversión Na 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 Tu sonrisa demuestra hoy Diversión Na 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 Diversión Na 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 Tu sonrisa demuestra hoy Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A saltar Na 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 Saltar Na 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 Las estrellas alcanzarás A saltar Na 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 Saltar Na 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 Las estrellas alcanzarás Lugar feliz, lugar feliz, haz del mundo un lugar feliz. Lugar feliz, lugar feliz, haz del mundo un lugar feliz. A compartir, a compartir, nuestro amor hacia los demás. A compartir, a compartir, nuestro amor hacia los demás. El L-O-V, el L-O-V, hacen del mundo un lugar feliz. El L-O-V, cantando estoy, haciendo siempre un lugar mejor. Oh semillita, oh semillita, estás bajo la tierra. Oh semillita, oh semillita, estás bajo la tierra. Pequeña estás, pero al final, muy fuerte pronto crecerás. Oh semillita, oh semillita, quiero ver que crezcas. Crece ya, pequeñín. Pequeñín, oh pequeñín, ya eres un árbol grande. Oh pequeñín, oh pequeñín, solías ser más pequeño. Creciendo entre la nieve estás, tu amigo el sol te ayudará. Oh pequeñín, oh pequeñín, qué lindas son tus ramas. Crece ya, pequeñín. Oh pequeñín, oh pequeñín, ya eres grande y fuerte. Oh pequeñín, oh pequeñín, ya eres grande y fuerte. Ya estás tan grande que podrás el cielo un día alcanzar. Oh pequeñín, oh pequeñín, qué lindas son tus ramas. El L-O-V, el L-O-V, city farm. Nuestras casas adornemos, fa la 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 la, la 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 la. Estas fechas celebremos, fa la 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 la, la 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 la. Y felices hoy cantemos, fa la 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 la. Hoy es día de estar contentos, fa la 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 la, la 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 la. Campanas por doquier, resuenan sin cesar. Proclaman con placer, que hoy es Navidad. Los niños que aquí están, no dejan de cantar. De este día de amor y buena voluntad. ¡Oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad! Es un día de alegría y felicidad. ¡Oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Amor siempre habrá, en tu lindo hogar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡En el Omicor! ¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! Las fiestas hay que celebrar, vengan ya a celebrar. Época es de invierno al fin. ¡Felicidad y alegría aquí! Con los amigos disfrutar, y cantaremos sin parar. ¡Y por fin ya está aquí! Las fiestas hay que celebrar, vengan ya a celebrar. Comida bra, ven a probar. Mucha alegría siento ya, con tu familia hay que estar. Y en el árbol juntos hay que disfrutar. Y por fin ya está aquí, las fiestas hay que celebrar. Vengan ya a celebrar. ¡Enciendan luces, el árbol decorar! ¿No quieres hacer linternas de igual y a car? Ven a la fiesta, y vamos a bailar. Pues en Navidad hay felicidad. Las fiestas hay que celebrar, vengan ya a celebrar. Las fiestas hay que celebrar, vengan ya a celebrar. Las fiestas hay que celebrar, vengan ya a celebrar. ¡Fiestas hay que celebrar, vengan ya a celebrar. ¡Vengan ya a celebrar! Las fiestas hay que celebrar, vengan ya a celebrar. En Navidad hay que celebrar. Con mucho gusto yo te lo doy Quiero zanahorias, por favor Una zanahoria de rico sabor Muevo mi cola y gracias doy Muevo, 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 eso hago yo Muevo mi cola y soy feliz La muevo otra vez y las gracias le doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy Quiero un pepino, por favor Son ricos y tienen un buen color Voy bailando limbo y las gracias doy Limbo, 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 eso hago yo Bailando limbo soy feliz Lo bailo otra vez y las gracias te doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy Denme una manzana para mí ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí Me sacudo y gracias doy Me sacudo, eso hago yo Me sacudo sin parar Di por favor y gracias el de Lobby City Park Pa, 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 pa En tus manos van para guardar calor Secas estarán para nieve son Pa, pa, ovejita gracias yo te doy En invierno tu tendrás calor Pa, 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 pa Ovejita Pa, 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 ovejita un gorro quiero echar Por supuesto sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás, en invierno ya verás Pa, pa, ovejita eres tan genial Si lo usas, frío no tendrás Pa, 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 pa Ovejita Ovejita calcetines quiero yo Si señora tengo lo mejor Frío no tendrá, calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, pa, ovejita siempre servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar Y calientito estar Es nuestro deseo en Yellow Bee City Farm Pa, 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 pa El baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? No quieres hacer el baile tú también Pingüinos, la otra aleta Aleta derecha Aleta derecha Aleta izquierda Aleta izquierda Y aleta derecha Aleta derecha Y aleta izquierda Aleta izquierda Este es el baile del pingüino Sí ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? No quieres hacer el baile tú también Pingüinos, a mover los pies Aleta derecha Aleta derecha Aleta izquierda Aleta izquierda Y pie derecho Y pie izquierdo Este es el baile del pingüino Sí ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? No quieres hacer el baile tú también Pingüinos, una vez más Aleta derecha Aleta derecha Aleta izquierda Pie derecho Pie izquierdo Y a girar A girar Y a girar A girar Conoces ya El baile del pingüino El baile del pingüino Los pingüinos pueden ¡Baila! 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 A mí me gusta resbalar Sé que voy a disfrutar Cuando tuve un accidente y me caí Gran tristeza me invadió El golpe sí me dolió Mis papis vienen para ver qué sucedió Dijeron Uh, 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 he's llegada con prontitud Uh, 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 tú vas a estar muy bien Uh, uh, es así te ayudará el LLV Uh, 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 u, no tienes que creer Vas a estar muy bien Vas a estar muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crecer A crecer, a crecer, seguimos creciendo, en primavera, hay que plantar, y un huevito empollará, las cosas siempre cambiarán, pero crecer feliz te hará. A crecer, a crecer, a crecer, todos juntos a crecer, a crecer, y así, y así, sin presión, cantaremos esta canción, a crecer. Si verano es, algo ya brotó, y sin que lo notes ya todo creció, tu rompa ya, te queda bien, y el huevito ahora un patito es. A crecer, a crecer, todo aquí crece, otoño es, y todo creció, ahora es un pato y tu zapato no ajustó, todo va a crecer, crecer está muy bien, a crecer, a crecer, todo aquí crece. El invierno está aquí, y todo cambió, el pato ya creció, y hasta voló, muy grande estás, solo ve tus pies, que alegría verte crecer. A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, todos juntos a crecer, a crecer, y así, y así, sin presión, sin presión, cantaremos esta canción. ¡A crecer! Haremos ensaladas, haremos ensaladas, haremos ensaladas, será genial. Haremos una ensalada, todos podrán disfrutar, con vegetales sabrosos a gozar. Una ensalada salud te dará, con vegetales muy rica estará. ¡A bailar! Una lechuga es la base ideal, unas coles y tomates con sabor se llenarán. Haremos ensaladas, haremos ensaladas. Haremos una ensalada, todos podrán disfrutar, con vegetales sabrosos a gozar. Maíz y cebollín, brujen como pez, pepinos, pimientos, vamos a comer. Zanahorias, zanahorias, patatas, patatas, nabos, nabos, tomates, tomates. Haremos ensaladas, haremos ensaladas. Nuestra ensaladas, nuestra ensalada será sensacional. Nuestra ensalada ya lista está. En Lelovie Farm, las cosas crecerán. Haremos ensaladas, haremos ensaladas. Hicimos una ensalada, ahora hay que bailar. Hicimos una ensalada, es genial. ¡Sí! Hicimos una ensalada, es genial. Oye, ¿estás triste? Un poquito. Yo te animaré, y sé exactamente cómo. Un día me sentía muy mal. Tiré mi helado y me hizo enfadar. Así que me puse a llorar. Yo no lo pude evitar. ¿Qué hice yo? Escúchalo. Chillé como un cerdito. Boink, boink, boink. Salté igual a un conejo. Boink, boink, boink. Reí, reí, sin parar. Con esta Lelomelodía vamos a cantar. Alguna vez, muy triste me vi. Jugando a mí, zapato perdí. Y así el llanto no paró. Guar. Guar. Y mis zapatos ensució. Y splash. ¿Qué hice yo? Ja. Escúchalo. Yo relinché igual caballo. Relincha. Giré como un molino. A girar. Reí, reí, sin parar. Por esta Lelomelodía vamos a cantar. A bailar. Je, 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 je. Muy triste yo les voy a contar. Que una flor no crecería más. Y yo lloré como un bebito. Guar. Luego pensé, un segundito. Ah. Voy a reír, sin desistir. Ladré, ladré como perro. Uh, uh, uh. Bailé, bailé como mono. Uh, uh, uh. En Lelody Farm reí sin parar. Con esta Lelomelodía vamos a cantar. Sí. Je, 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 je. Abeja ser. Abeja ser. Zumbar. Jugar. Vamos todos juntos hoy a bailar. Volar. Muy alto estar. Abeja ser es genial. Con tus brazos a lentear. Como una abeja al volar. Zumbar. Jugar. Abeja ser es genial. Abeja ser. Abeja ser. Zumbar. Jugar. Vamos todos juntos hoy a bailar. Volar. Muy alto estar. Abeja ser es genial. Tu aguijón moverás. Mucho polen obtendrás. Zumbar. Jugar. Abeja ser es genial. Abeja ser. Abeja ser. Abeja ser. Zumbar. Jugar. Vamos todos juntos hoy a bailar. Volar. Muy alto estar. Abeja ser es genial. A saltar y brincar. En un campanal aterrizar. Zumbar. Jugar. Abeja ser. Es genial. Aletear. Más y más. Aletear. Más y más. Tu aguijón hoy moverás. Mueve. 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 A bailar. A saltar y a brincar. A saltar y a brincar. A saltar y a brincar. Jugando. Jugando. Volando. Subando. El cielo tocarás. Abeja ser. En el obis. 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 A elegir. Rojo. La manzana ideal. O un gran camión. Se verá genial. Azul. Se verá muy cool. Como el agua del océano. Podrás mirarlo tú. Si vamos a mezclarlos. ¿Qué es lo que ves? Morado. Morado. Ajá. Ajá. Ahora a rapear. ¿Quieren pintar? Quiero pintar. ¿Y qué quieren pintar? Queremos pintar. Amorito. Pasando aquí. O es un limón. Sonriendo así. Rojo. Así la manzana ideal. O un gran camión. Se verá genial. Hay que mezclarlos. ¿Qué es lo que ves? Naranja. Naranja. Ajá. Ajá. Ahora a rapear. ¿Quieren pintar? Quiero pintar. ¿Qué quieren pintar? Queremos pintar. Colores tengo para ti. Ya dime cuál vas a elegir. Verde. La rana. Lista a saltar. La tortuga. Lenta al caminar. Blanco. Las teclas sonarán. Negro. El océano podrás tocar. Parar. Hay que mezclar. Con todos los colores algo vamos a crear. Rojo y blanco. Rojo y blanco. Hace un rosado. Un rosado. Amarillo y azul. Amarillo y azul. Hace verde. Qué cool. Qué cool. Mezclar todos los colores. ¿Qué será? Todos ellos. ¿Qué será? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es marrón. ¿Y qué quieren pintar? Quiero pintar. ¿Y qué quieren pintar? Queremos pintar. Colores tengo para pintar. Diversión en Lelope Park. Libros leer es especial. Hay uno que te gustará. Abre uno y encontrarás la historia más genial. El viejo oeste vaquero se cabra. Fuertes y valientes van a cabalgar. Abre uno y encontrarás la historia más genial. gran aventura dragones volarán sobre los castillos y su fuego lanzarán. Abre uno y encontrarás la historia más genial. Del espacio sideral, cohete estelar, hay que despegar y amar de llegar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegue. Abre otro y encontrarás la historia más genial. Cuentos de hadas, eso es para mí. Aves en el bosque cantando para ti. Abre uno y encontrarás la historia más genial. Sé que hay uno para ti. Ya no puedo esperar para leer un libro al fin. Vamos hoy a leer por la noche igual. Aquí en Leloby Farm, las cosas crecerán. Hey doctora, puede verme. Me siento mal. ¿Qué debo hacer? Por favor, ayúdenos. Mi confianza en ti pondré. Mi cabecita está muy mal. Este resfriado está igual. Acostarte es lo que harás. En cama pronto tú mejorarás. Mi doctora es la mejor. Voy a descansar por hoy. La calentura no me hace feliz. La calentura no me hace feliz. Bien estarás. Ya ven aquí a descansar. Y agua tomar. Y pronto así te curarás. Mi doctora es la mejor. Voy a descansar por hoy. Yo tengo tos. Está muy mal. Me hace daño y triste estar. Medicina vas a tomar. Sé que pronto eso te ayudará. Hey doctora, te agradezco. Nos has ayudado. Eres genial. Todos hoy mejorarán. El Lelope Farm está. Huevos de Pascua busco. Huevos de Pascua busco. En mi cestalos juntos. En mi cestalos juntos. Se esconden por doquier. En el pasto están. Ahí se encontrarán. A-ga-tear. Huevos de Pascua busco. Huevos de Pascua busco. En el ovilos junto. En el ovilos junto. ¡Hey! ¿Qué hay ahí? En el sombrero está, debajo de él está ¡Guau! 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 Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En mis estalos junto En mis estalos junto Tal vez haya más por allá Si por la paja está, ya no se moverá ¡Mueve! 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 Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En mis estalos junto En mis estalos junto ¡Ey! ¿Ya vieron eso? Creo que se romperá ¡Oh sí se romperá! ¡Crack! 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 ¡Qué sorpresa habrá! ¡Tortugas nacerán! ¡Guau! 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 Huevos de Pascua busco Huevos de Pascua busco En Lelo vi los junto En Lelo vi los junto Fue mucha diversión ¡Termina la canción! ¡Huevos! 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 Lo mejor de un día ideal Es tu salud Muy bien cuidar Dientes limpiar Tus manos lavar Es parte de un plan genial ¡Muy limpio es estar! ¡Lo voy a lograr! Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar ¡Saludable es estar! ¡Oh sí! Todos juntos en Lelovi ¡Muy sano! ¡Me gusta hacer! Lo que comerás Lo que comerás se ve muy bien Vegetales y frutas Para desayunar Y cenar también ¡La comida fuerza hoy te va! Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar ¡Saludable es estar! ¡Oh sí! Todos juntos en Lelovi Una forma de empezar Lo que hiciste hacer Para comenzar Activarte bailando Es bueno en verdad También puedes correr O puedes salgar Lo vamos a hacer Ya no puedes parar Pues hoy nuestra salud Hay que cuidar Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar ¡Saludable es estar! ¡Oh sí! Todos juntos en Lelovi Todos juntos en Lelovi ¡Bing! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Una botella hay acá Una botella hay acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una lata por acá Hay una lata por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Ya por fin Todo limpio está En Lelovi City Farm Donde todo crecerá Noche es el Lelovi City Farm Hay que ir a dormir Después de un día de diversión En el granero descanso yo Con mi frazada y leche también De un día pesado descansaré Noche es el Lelovi City Farm Noche es el Lelovi Noche es el Lelovi Noche es el Lelovi Hay que ir a dormir Ya mis ojitos voy a cerrar Y a mi amigo quiero abrazar La noche es el Lelovi City Farm La noche es el Lelovi Noche es el Lelovi Hay que ir a dormir Todos contentos Durmiendo están Soñando van Descansan sin más Maravilloso es este lugar Mis grandes amigos Durmiendo están Noche es el Lelovi Noche es el Lelovi Noche es el Lelovi Hay que ir a dormir Hola a todos Hoy me siento un poco ansiosa Pero estaré bien Mi abue me enseñó una forma de calmar mi mente Cinco sentidos Hay que usarlos todos hoy Volverás a sentirte Mucho mejor En la granja buscaré Podremos cinco cosas ver Uno El sol Dos El cielo Tres Un árbol Cuatro Una mariposa Y cinco Mi gato pasar Síganme es por aquí Cuatro cosas sentir Uno El sol en mi pie Dos El césped en mis pies Tres La corteza del árbol Cuatro Mi gato tan peludo Ya me siento un poco mejor ¿Y qué tal tú? Oídos hay que usar Tres cosas van a escuchar Uno Las aves Pío, pío, pío Dos Agüemei Silbando así Tres Mi gato Ronroneando está Ya estamos súper bien Dos olores buscaré Uno Una flor Dos Un pastel recién horneado Lo último que hoy harás El gusto disfrutar Pastel probar Cinco sentidos Usamos todos hoy Y ahora me siento Mucho mejor Oruguita, oruguita Oruguita, oruguita Linda estás Amo la forma en que caminarás A la comida y la comerás Te haces más grande Tú ya lo verás Oh no, oh no, oruguita Oruguita, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás? Oruguita, oruguita Oruguita en un capullo está No debes temer Ya la verás Pues ese capullo le ayudará A crecer y madurar Ahora que está pasando allá Moviéndose está Pronto ya saldrá Oruguita, oruguita Mariposa En mariposa se transformó Mi oruguita las desarrolló Es increíble lo que pasó Mi oruguita se convirtió En la cosita más linda y hermosa Una mariposa Oruguita, oruguita Mariposa Yoga Hoy voy a enseñarte Con yoga relajarte Respira bien Y a estirarse El perrito hoy hará De rodillas así Y levantar Mantente así Yoga Yoga Respira bien El guerrero va a nacer Pon un pie para atrás Y las manos estirar Parece que podrás volar Yoga 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 Respira bien Mariposas Calma, calma Vamos a intentar Pies juntar Y doblar Estirar Estirar Respirar Tus piernas son alas Ya muevelas Yoga 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 Respira 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 bien Calma, calma En el lobby tienes paz Namaste Frutas 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 Con helado Con helado Muy fresco y frutal Cuando el sol caliente está Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Con manzanas lo harán Dulce y frío será genial Para mí Sirvelo Qué buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un sabor especial Las naranjas vas a adorar Para mí Sirvelo Qué buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Con bananas A mezclar Dulce y suave No tienen par Para mí Sirvelo Qué buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un helado Muy frutal Ideal para refrescar Y qué calor Siento yo Comiendo helado Hay diversión La cereza Vamos a probar Algo nuevo A crear Para mí Sirvelo Qué buen sabor Buen sabor Frutas Frutas Con helado Con helado Muy fresco Y frutal Cuando el sol Caliente está No quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá En Lelupi Informe Estás Las cosas crecerán Lelupi City Farm Capricornio Los frutas Más Más Frutas Esa